Música Bienvenidos a Dialogo, les saluda Jiayabin desde Huining, un condado pequeño ubicado en el noroeste de China. Sin embargo, un acontecimiento histórico hizo que se convirtiera en un lugar emblemático, pues fue aquí donde las tres fuerzas principales del ejército rojo se encontraron, lo cual marcó el final victorioso de la gran marcha. Este año se cumple el almacén número 80 de este evento, y por eso vinimos aquí para buscar entre los recuerdos de esa historia gloriosa. Entre el 16 de octubre de 1934 y el 22 del mismo mes de 1936, las fuerzas del Partido Comunista de China se vieron obligadas a realizar un tortuoso desplazamiento masivo que pasó a la historia con el nombre de la Gran Marcha. Durante ella, un total de 120.000 soldados recorrieron cerca de 12.500 kilómetros, desde la localidad de Yudu, en la provincia de Yangtze, hasta Wixi, en Shanxi. A lo largo de los dos años que les tomó completar la Gran Marcha, los tres componentes del ejército rojo enfrentaron serias y numerosas dificultades. No obstante, la valentía de sus soldados se vio recompensada con la conquista de más de 700 ciudades en las 11 provincias que recorrieron. Ni lo agreste del terreno ni las inclemencias del clima fueron óvice para que lograran su objetivo. En octubre de 1936, el segundo ejército rojo y el cuarto ejército rojo llegaron a la ciudad de Huining, en la provincia de Gansu, donde ya les esperaba el primer ejército rojo. Aunque para entonces ya habían perdido a 80.000 de sus efectivos, el encuentro de los tres grupos simbolizó el triunfo de las Fuerzas Armadas del Partido Comunista de China en esta determinante campaña. La Gran Marcha del Ejército Rojo fue una hazaña sin precedentes en la historia mundial y supuso el hito más importante en la historia del partido durante su etapa en la clandestinidad. Fue además el ascenso definitivo al poder de Mao Zedong y la de sus rivales políticos. Nuestra primera parada es este salón conmemorativo de la victoria de la Gran Marcha del Ejército Rojo. Esperamos que a través de esta visita podamos conocer mejor esa historia y para eso vamos a dialogar con el director del salón, el señor Hu Jungtao. Señor Hu, como sabemos, Huining es donde se reunieron victoriosamente las tres fuerzas principales del Ejército Rojo. Dicen que la selección de Huining como el lugar de encuentro obedece a una anécdota. ¿Puede contarnos por qué este distrito fue el elegido? Un día de septiembre de 1936, el presidente Mao, Zhou Enlai y Peng Dehuai discutieron sobre el punto ideal para el encuentro de las tres fuerzas principales y se les ocurrió el distrito de Huining porque los caracteres de ese nombre significan reunión y seguridad. Entonces, a ellos les pareció que Huining era un hombre de buen agüero porque quería decir que toda la familia, o sea, todo el grupo, podría reunirse seguro allí. No sé si lo podemos considerar una anécdota, pero supongo que también debió haber razones estratégicas para escoger a Huining o no. Así es. Huining cuenta con una ubicación estratégica muy importante. Está en la orilla sur del río Amarillo y junto a la carretera que iba de Xi'an a Lanzhou. Si el segundo y el cuarto ejércitos querían avanzar hacia el norte cruzando el río, pasar por Huining era la opción más corta. Además, desde allí sería más fácil planificar y ganar nuevas batallas. Sé que aquí en el salón se conservan muchas piezas relacionadas con la reunión de Huining. ¿Cuál era el ambiente cuando se reunieron esos dos bloques de arcetor rojo, el primero y el cuarto? Hay registros en las memorias escritas por varios mariscales y generales. Son datos que hemos verificado. La reunión de Huining, en la que participaron el primero y el cuarto ejércitos, empezó el 7 de octubre de 1936. El cuarto ejército llegó a las afueras de Huining antes de la fecha prevista y entró al distrito el día 8. El 9 llegaron el cuartel general y el departamento político y otros grupos dirigentes. Por la tarde del 10 de octubre hubo una fiesta en la plaza central para celebrar la reunión de las tropas. La hicieron en la tarde para evitar que el Huining tan los localizara y los bombardeara. Unos 600 o 700 integrantes del ejército rojo y más de mil lugareños tomaron parte. Antes de la fiesta se convocó a una reunión en la que algunos comandantes, entre ellos el general Trudeau, pronunciaron discursos. Cuando él habló, destacó la unión y dijo que esta era vital porque hacía la fuerza y ayudaría a vencer al enemigo. Más adelante, durante la fiesta, los soldados y los pobladores presentaron espectáculos juntos. La celebración duró cerca de dos horas y todos la disfrutaron mucho. La escena era muy animada y la gente no paraba de gritar consignas. En sus memorias, muchos mariscales y generales escribieron que ese momento les dejó una honda impresión y se convirtió en uno de los recuerdos más importantes de su vida. Sí, es entendible. No cabe duda de que para ellos la reunión victoriosa en Huining debe haber sido un gran hito después de una caminata de más de 12.500 kilómetros. Y yo también puedo percibir la emoción de ese momento a través de su descripción. Pero, en concreto, ¿cómo fue el proceso de la reunión entre las tres fuerzas del ejército rojo? En realidad, no llegaron a estar las tres juntas, ¿verdad? Así es. El Comité Central del Partido empezó a planear la reunión desde la primera mitad de 1936. El primer ejército, que era la columna central del ejército rojo, llegó a Huining en octubre de 1935. El segundo y el cuarto ejércitos llegaron al año siguiente. Llegaron juntos porque se habían encontrado en otro lugar. El 30 de septiembre, el primer ejército ordenó a su regimiento de caballería salir del distrito de Tongxing, en la provincia de Ningxia. Debían recorrer una larga distancia, pero tenían que avanzar de noche y ocultarse durante el día. Ese regimiento llegó a Huining el primero de octubre al atardecer y se ocultó en una pequeña aldea cercana. Al día siguiente, como a las cinco y treinta de la mañana, cuando se abrieron las puertas de la capital del distrito, el regimiento atacó por sorpresa y entró por las puertas norte y oeste. En ese momento solo estaban acantonados unos 400 soldados de las tropas del Kuomintang. Por eso los soldados del ejército rojo les tenían ventaja. Los nacionalistas resistieron el ataque durante una hora, pero al final se rindieron. En la batalla, el Kuomintang sufrió unas 100 bajas y todos los demás soldados fueron capturados. Después de eso, el primer ejército empezó a hacer preparativos para la reunión, como limpiar la zona y recaudar recursos como víveres y ropa. El 7 de octubre, dos regimientos del cuarto ejército llegaron a Huining. Eso era antes de la fecha prevista. Las tropas restantes llegaron el 9, y la fiesta de la que le hablé antes se celebró el día 10. Al mismo tiempo, la segunda fuerza estaba apresurando su paso hacia Huining cuando llegara el día 10. Pero se encontraron con que el río Huey estaba crecido, y en vista de que las tropas del Kuomintang los venían persiguiendo, tuvieron que renunciar al plan de cruzar el río. Por eso no pudieron llegar en esa fecha. Finalmente llegaron a Huining el 12, y el 22 entraron a un pueblo llamado Jing Taepao, que está en el sureste del distrito. Esa es la razón por la que muchos historiadores creen que los tres grupos de tropa realmente llegaron a reunirse en la región central de Gansú, en los alrededores de Huining. La verdad es que hubo reuniones menores en los alrededores de Huining, y también en algunos lugares de la región autónoma de Ninsia. Esos encuentros también se consideran parte de la reunión de Huining. La reunión de Huining no sucedió en un ambiente pacífico, sino que, como en todos los acontecimientos relacionados con la guerra, la sangre y el fuego fueron protagonistas. Fueron varias las batallas que se libraron en el camino de las tropas del Estero Rojo hacia Huining. Hay algunas que hayan sido particularmente importantes. En total, antes y después de la reunión de Huining, hubo seis grandes batallas. El 2 de octubre, el Ejército Rojo ocupó la capital del distrito, y después, entre el 3 y el 5, las tropas del Kuomintang lanzaron ataques masivos tratando de retomarla. La batalla de Datungliang es la más importante, y en ella perdieron la vida 887 soldados y comandantes. La de Maniupo también fue crucial. En total, esas batallas le costaron la vida a más de 1.800 militares comunistas. ¿Y cómo fue la relación entre los lugareños y los militares del Ejército Rojo durante esos días que estuvieron en Huining? Al llegar el Ejército Rojo a la capital de Huining, los pobladores locales los recibieron calurosamente. Ellos sabían que esos soldados eran gente del pueblo y estaban de parte del pueblo. Cuando el primer Ejército Rojo pasó por Huining en 1935, ya dejó una impresión muy grata entre los lugareños. En los años 30 había mucha delincuencia e inseguridad en los alrededores del distrito. Bandidos que asaltaban a la gente y robaban las casas. Además, el Ejército del Kuomintang reclutaba soldados por la fuerza. Por eso, cuando el Ejército Rojo entró en Huining, la gente corrió despavorida a esconderse. Pero rápidamente se dieron cuenta de que los uniformes de esos soldados eran diferentes y además estaban hechos girones. Ellos nunca molestaban a la gente ni entraban a saquear las casas. Por el contrario, ayudaban a los campesinos en las labores caseras y agrícolas. Además, no le guardaban secretos a la gente, sino que le informaban sobre las políticas del partido y de la marcha hacia el norte. Eso hizo que se ganaran el respeto y el respaldo del pueblo y por eso les ayudaban a acopiar víveres y recursos para su campaña. Después de un año, en 1936, todos los pobladores ya estaban convencidos de que el Ejército Rojo era la tropa del pueblo y de que les ayudaría a tomarse el poder. Su presencia en Huining les alegraba mucho y también les alegraba poder hacer algo por sus soldados. Sabemos que en el Salón Comemorativo se conservan muchas reliquias de incalculable valor histórico. ¿Podrían mostrarnos algunas de las más pariosas y contarnos un poco sobre su historia? Claro, dos de los objetos históricos que tenemos relacionados con la reunión de Huining son una gran mesa de madera y un formulario. En la fiesta, para celebrar la reunión, como las condiciones eran tan precarias, los dirigentes que dieron discursos lo hicieron desde esa mesa. Y el formulario era para registrar a los militantes del partido. Por mucho tiempo estuvo en la casa de una familia de Huining, la familia Chou. En él están registrados los nombres de algunos miembros del partido que hacían parte del Ejército Rojo. Cuando el Kuomintang se enteró de su existencia, saqueó la casa buscándolo. Pero la señora Chou lo escondió en su almohada y por eso no lo encontraron. Por allá en los años 70s u 80s decidió donarlo al salón. Estas dos piezas han sido declaradas reliquias revolucionarias nacionales de primer nivel, o sea, del mayor valor. Son testimonios y pruebas de ese hito que fue el encuentro de las tres fuerzas principales del Ejército Rojo. Según algunos datos históricos, en octubre de 1934, la fuerza principal del Ejército Rojo dejó su base central e inició la Gran Marcha. ¿Cuál es el contexto de la Gran Marcha? ¿Y cuál fue su propósito? En octubre de 1934, el Ejército Rojo ya estaba muy mermado y ante el asedio de las tropas del Kuomintang, no tuvo otra opción que abandonar su base y efectuar ese estratégico. Algunos analistas creen que además de esa razón que usted nos acaba de exponer, otra habría sido ubicarse en el norte del país para enfrentar la agresión japonesa. ¿Usted está de acuerdo? Después del incidente de Manchuria, el Partido Comunista de China hizo un llamado a toda la nación a que marchara hacia el norte para luchar contra la ocupación por parte de Japón y hacer frente a los ataques que estaba perpetrando en el noreste del país. Por eso, la marcha del Ejército Rojo hacia el norte en octubre de 1934 también tenía el propósito de acercarse al frente que estaba repeliendo a los japoneses. Durante toda la marcha el Partido Comunista de China hizo una serie de reuniones. Entre ellas, la reunión de Zunyi es considerada un viraje trascendental para el partido. ¿Cuál es la importancia de esa reunión? La reunión de Zunyi es importante porque puso fin a la descoordinación al interior del partido y permitió que Mao Zedong retomara el liderazgo. Lo más importante es que desde entonces el Partido Comunista de China tuvo la capacidad para resolver independientemente los principales problemas relacionados con la revolución, empleando el marxismo pero sin la dirección de la internacional comunista, lo cual demostró su llegada a la madurez. Además, esa fue la base sobre la que se fue formando poco a poco el concepto de revolución de Mao Zedong. Además de la reunión de Zunyi durante la gran marcha ocurrieron muchos otros sucesos que quedaron en la historia. ¿Podría contarnos algunos de ellos? Sí, hubo varios. Por ejemplo, la batalla del río Xi'an, muy cruenta. En ella, la fuerza principal del ejército rojo perdió cerca de 56.000 hombres. Otras fueron las batallas del puente Ludin y de los ríos Datu y Jin Sha, y además las cuatro batallas del río Qi, que fueron comandadas directamente por el presidente Mao. En ellas, 30.000 hombres del ejército rojo lograron evadir un cerco tendido por 400.000 soldados del Kuomintang. También hay que mencionar el combate del río Jialing en el que participó el cuarto ejército y la batalla del poblado de Jiluo en la que estuvo el primer ejército. Todos esos fueron combates trascendentales en el desarrollo de la Gran Marcha. La Gran Marcha siempre ha sido un tema de inspiración para obras literarias y audiovisuales. En muchas de ellas describen o muestran escenas de las tropas escalando montañas nevadas o cruzando estepas. Estas imágenes no deben estar muy lejos de la realidad porque las guerras de por sí son sangrientas y además los soldados están también con el terreno y las condiciones climáticas. Sobre esta parte de la historia tiene algo para compartir con nosotros. Claro que en una guerra los soldados tienen que desafiar la naturaleza, escalar montañas cubiertas de nieve y atravesar estepas. Durante toda la marcha el ejército rojo tuvo que conquistar varios nevados como el Dangling y el Da Gu. Allí hay picos de entre 4.000 y 5.000 metros de altura. Las dificultades del terreno y del clima causaron una gran cantidad de bajas en el cuarto ejército por dos razones. Una es que no tenían ropa apropiada y la otra es que no te veres. Las tropas que habían pasado antes que ellos ya habían acabado con todos los frutos y plantas comestibles de las llanuras. La situación era tan desesperada que en algunos casos debieron escarbar entre los excrementos de los animales en busca de granos no digeridos para comérselos. Otros llegaron al extremo de comerse sus cinturones de cuero y se dice que un pelotón cargaba unos documentos en una caja de cuero y en una reunión decidieron comérsela porque si no se iban a morir de hambre. De esa campaña quedaron muchas historias impactantes. Por ejemplo, dicen que los soldados que ya eran viejos cuando veían que ya no podían seguir adelante regalaban sus provisiones a los más jóvenes. Ellos se sacrificaban para que toda la tropa lograra su objetivo. Entre ellos se destacó un soldado llamado Li Zhuhai quien al sentir que ya no daba más entregó todas sus pertenencias a los demás soldados incluso su carné de miembro del partido. Esa fue una demostración de su amor por la patria. También se sabe que Zhou Enlai que después fue el primer premier de la República Popular China durante la gran marcha se enfermó del hígado y tuvo y tuvo mucha fiebre. Entonces un grupo de soldados lo tendió en una camilla y se turnó para llevarlo. Uno de esos soldados era Yang Li San quien más adelante ocupó un alto cargo dentro del partido. Mucho después cuando Yang murió el mismo Zhou Enlai ayudó a cargar su ataúd como un gesto de agradecimiento. Durante toda la gran marcha el ejército rojo careció de ropa y pieles suficientes y tampoco tenía todo el armamento necesario. Además tuvo que enfrentarse a las persecuciones del enemigo y a la naturaleza del terreno y del clima. Pero al final concluyó la campaña victoriosamente. Para usted ¿cuál fue la clave de su éxito? Pues a mi parecer dependió en primer lugar de que el partido la condujo de la forma correcta. Y luego estuvo algo que con el tiempo vino a perpetuarse con el nombre de el espíritu de la gran marcha que quiere decir no temer a los sacrificios tener coraje no ceder ante las dificultades y superarlas. Los soldados del ejército rojo siempre creyeron con firmeza en la revolución y a pesar de lo duro de la situación persistieron en cumplir con su misión histórica. Vista desde hoy desde la realidad actual ¿qué significado tiene la gran marcha en el proceso histórico de la revolución china? Pues su significado para aquella época consiste en que con ella se logró no solo que el ejército no se extinguiera sino también que saliera fortalecido. Con la gran marcha se supo quiénes iban a ser la columna vertebral quiénes iban a jugar el papel más importante en la revolución y en lo que vendría después. Pero lo más importante que nos dejó es el espíritu de la gran marcha que es uno de los pilares para los comunistas chinos y al mismo tiempo es un tesoro espiritual invaluable para toda la nación china. Al hablar de la gran marcha muchos la consideran humilado en la historia de la humanidad. ¿Para usted en qué se fundamenta esta opinión? La hazaña de la marcha sorprendió a todo el mundo en aquella época porque se desarrolló en un ambiente natural muy duro además con bombardeos aéreos bloqueos y persecuciones por parte del enemigo y en medio de una gran escasez de recursos. Gracias a la convicción de los soldados en la revolución y a la acertada orientación por parte del partido fue posible lograr que las fuerzas armadas comunistas no se extinguieran. Podemos decir que cada soldado que participó en la gran marcha es un gran héroe para la nación china. Ya han pasado 80 años desde la gran marcha pero toda la nación china sigue manteniendo vivo su espíritu. Para usted como administrador del salón conmemorativo de la gran marcha ¿qué significa el espíritu de la gran marcha? Principalmente incluye estos aspectos mantener ideales y creencias firmes perseverar en la fidelidad no tener miedo a las dificultades marchar siempre adelante con decisión esforzarse por superarse unir a las masas y buscar la verdad en los hechos hay otros pero esos son los más importantes. Y para las nuevas generaciones ¿qué significado tiene el espíritu de la gran marcha? Aunque desde la gran marcha ya han pasado 80 años creo que su espíritu no es anticuado y nunca pasará de moda. Es un tesoro espiritual invaluable para los comunistas chinos. Nos alienta para construir un país armonioso y próspero o sea que es nuestro motor y apoyo espiritual para realizar el sueño del gran rejuvenecimiento de la nación china. La visita del salón impacta profundamente frente a la difícil situación los soldados del ejército rojo nunca dudaron y demostraron su firmeza su fe y su coraje para superar todas las dificultades. Es un espíritu que perturbará por siempre en la historia. Bien amigos así terminamos esta emisión de diálogo gracias por sintonizarnos hasta la próxima emisión